Hola amigos de Techcetera, hoy estamos con Jorge Rueda, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en el INCIS. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todas las personas de Techcetera. Mi nombre es Jorge Rueda, yo soy la persona encargada del INCIS para los países andinos. Jorge, cuéntenos una cosa que a todos nos interesa saber y es, cuando se habla del Wi-Fi, ese suele ser uno de los dolores de cabeza de las personas que generalmente tienen o apartamentos grandes o apartamentos con muchos recovecos. Pero desde hace un tiempo se está hablando de un nuevo concepto que es el Wi-Fi en Maya. Es un tipo de red más difícil de mantener, más costosa. Cuéntenos sobre esos mitos que hay en el mercado. Ok, sí, evidentemente la tecnología Wi-Fi Mesh es algo que se viene desarrollando y cada día venimos avanzando en este tipo de tecnologías y todo obviamente pues basado en mejorar la experiencia de los usuarios finales. Habitualmente, cuando teníamos soluciones de hace 4 o 5 años atrás, habían equipos como routers, dispositivos que todavía vemos en el mercado y se compraba uno, un extensor de RAM, que eran los dispositivos que conectabas a la toma corriente y él se apropiaba a la red Wi-Fi y lo que hacía era hacerla llegar más lejos. Esa era la solución para cuando yo tenía un apartamento grande, una casa de dos pisos, tres pisos y la solución era poner un router y varios extensoros de rango. ¿Qué pasaba con eso? El primer error era que yo tenía muchas redes en mi casa. Entonces, tenía una red para el primer piso, que era para el segundo, que era para el tercero y si yo estaba haciendo una llamada por WhatsApp o me iba a pasar de, no sé, estoy llamando una videollamada por WhatsApp o por cualquier aplicación y si me iba a pasar del primero al segundo o al tercer piso, obviamente, el dispositivo que yo estaba conectado, en este caso a mi celular, se va a cambiar o se va a estar cambiando de red. Ahí, obviamente, pues tenemos un laxo, un corto de tiempo y la red no va a estar tan estable. Ese era el primer error. Lo segundo era que teníamos pérdida de la ancho de banda que nosotros contratamos con nuestro proveedor de servicio. Técnicamente hablando, en cualquier marca o vendor que nosotros pongamos en nuestra casa, siempre tiene una pérdida de hasta un 50% del ancho de banda. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo contrato 100 megas con mi proveedor de servicio, cuando yo empiezo a extender la red, no va a tener las 100 megas, sino va a tener 50. Y si la casa es muy grande, 25, y ya al final de la casa prácticamente, no va a tener las megas que yo estoy contratando con mi proveedor de servicio. ¿Cuál es la promesa de valor que tenemos nosotros como marca, como Lincis? Y la solución es Maya. Es que lo primero, voy a tener varios equipos, uno en el primero, otro en el segundo, igual, la topología, igual que con los routers y los extensores, pero voy a conservar el 100% del ancho de banda. ¿Qué pasa? Si yo tengo 100 megas al inicio, la promesa de este producto es que voy a tener 100 megas al final. Y lo otro, voy a tener una red unificada, voy a tener un único nombre de red por toda mi casa y no voy a estar cambiándome de red, que me quedo conectado al primer piso, que estoy en el segundo, que la señal está, nada. Acá, como manejamos una red unificada y manejamos también la tecnología Intelligent Mesh, lo que hace es que la red Wi-Fi se va a ver muchísimo más inteligente a la hora de que los usuarios se puedan conectar. Jorge, ¿eso quiere decir que va a ser más fácil configurar la red? ¿El sistema me va a decir dónde poner cada nodo para que tenga una buena recepción y demás? Eso es lo mejor, mira, estos dispositivos, en el caso de nosotros, los Linsys, manejamos una aplicación que es totalmente gratuita, no tiene ningún costo. Lo segundo es que estos dispositivos, la ingeniería de nosotros se ha encargado de que cualquier tipo de persona no necesitas ser un experto, no necesitas ser ingeniero, ni técnico, nada para poder instalar un equipo de nosotros. Simplemente es descargando la aplicación y él te va a dar el paso a paso. Te da el paso a paso, te da un tipo que te puede decir cómo tienes que conectar el dispositivo, a dónde lo tienes que conectar. Estos dispositivos, ni siquiera tú te tienes que conectar a la red Wi-Fi de él, sino lo vas a conectar por Bluetooth. O sea, automáticamente, cuando tú abres la aplicación y ya la tienes instalada en tu celular, obviamente, él se va a comunicar con el Velo y vamos a hacer el paso a paso. Él te va a decir en dónde lo tienes que poner, si la señal está muy cerca, si está muy lejos, y te va a dar un paso a paso para que tú puedas configurar tú rápidamente y no tengas ninguna dificultad. Jorge, usted acabó de nombrar Velo, ¿cierto? Y digamos que eso es el tipo de routers que tengo actualmente y que estoy usando y por el cual estamos comunicándonos. Pero hace poco me hablaron de una serie nueva y estoy como en esa expectativa de Velo versus Atlas. ¿Qué diferencias hay y por qué debería pensar en Atlas? Claro. Como todo va avanzando tecnológicamente, hablando, cada día que salen más dispositivos al mercado, todos se vienen a conectar a nuestra red Wi-Fi. Hace unos años nunca pensamos que la nevera se iba a conectar a la red Wi-Fi. Hoy en día ya hay ollas arroceras que se conectan a la red Wi-Fi. Eso hizo, obviamente, o hace que nosotros como marca también evolucionemos en esos términos. ¿Por qué? Necesitamos dispositivos o equipos que soporten cada día mucha más concurrencia. La diferencia del Velo, que hicimos algún review, es un producto que es Wi-Fi 5 y el Atlas 6, ya es un producto, valga la redundancia, es un Wi-Fi 6. Ya tiene la última tecnología o las últimas tecnologías que ya han salido al mercado. Eso, ¿qué nos permite? Nos permite que tengamos una navegación más sana, nos permite que tengamos una navegación mucho más rápida. En el caso de los celulares, con Wi-Fi 6, la tolerancia a la batería de los equipos es mucho más eficaz. Con Wi-Fi 5, los equipos tienden a descargarse un poco más rápido porque no tienen esa tecnología de modo reposo. Con Wi-Fi 6, cada vez que yo estoy conectado a estos Velo, que son tecnología Wi-Fi 6, que es el Atlas 6, estos productos entran en modo reposo. Modo reposo es que no están gastando tanta energía, tampoco están demandando tu celular en todo el tiempo, pero eso no significa que si te va a llegar una notificación o te va a llegar algo, el producto, o bueno, o el producto deja funcionar, sino simplemente que va a trabajar mucho más inteligentemente. ¿Qué más tenemos? Estos productos, los Velo, solo venían con dos puertos LAN. A veces nos quedábamos cortos y yo ponía un no en el segundo piso y tengo una impresora, tengo una consola de videojuegos y quiero conectar más cosas cableadas. Estos productos ya vienen con cuatro puertos LAN para que tú los puedas utilizar y puedas conectarlos cableadamente. ¿Qué más tenemos? Tenemos ya la frecuencia de 160 MHz. Eso lo que hace es que en la banda E5 existen dos bandas en el mercado actualmente, que es la de 2.4 y la de 5 GHz. En la de 5 GHz te va a abrir la de 160 y obviamente va a elegir el mejor canal para cuando tú quieras hacer streaming, cuando quieras hacer una película, cuando quieras hacer una reunión por Teams. Este tipo de bandas te permite hacer todo este tipo de cualidades para que tengas una mejor experiencia a la hora de conectarte a tu red. Jorge, ya vemos lo de los puertos y demás, pero hay una pregunta que me da salta cuando hablamos de la evolución de Wi-Fi y en este caso seguimos hablando de solo dos bandas o vamos a tener habilitada la tercera que es la de 6 GHz. Ok, hay otro producto que es el Wi-Fi 6, el A-Class 6 Pro que ya nos habilita una tercera banda. esa tercera banda empieza a partir de Wi-Fi 6E y la banda es de 6 GHz y es una mezcla promedio como de las dos bandas. Te da un poco más de alcance y también te da ancho de banda. ¿Qué pasa con las bandas antiguas? La de 2.4 y la de 5 GHz que obviamente los equipos la siguen manejando porque es donde prácticamente todos los equipos se están conectando actualmente, pero ellos hacían una mezcla. 2.4 lo que hacía era que te dejabas llegar los equipos más lejos. Cuando tú te alejabas mucho de la red realmente estás conectado a 2.4 pero la velocidad inalámbrica tiende a bajar. 5 GHz cuando tú te conectas en 5 la velocidad es mucho más alta es cuando tú puedes descargar o hacer streaming puedes hacer videollamadas o puedes jugar en línea. Todas estas cosas van en 5 GHz pero ¿qué pasa? La distancia de esta banda o el alcance no era tanta. Con la banda de 6 GHz vamos obviamente es una mezcla de los dos vamos a tener buen alcance y adicional vamos a tener muy buena velocidad. Esa banda pues obviamente la idea es que los equipos más o menos estadísticamente hablando los equipos tecnológicos actualmente en el mercado podemos decir que un 20% de los equipos que están en el mercado ya soportan la banda de 6 GHz. Obviamente pues todos los equipos se tienen que hablar o sea tengo que tener un VELOP que soporte las 6 GHz que la emita y los equipos también la tienen que soportar pero tú sabes cada día o sea celulares van creciendo entre o sea no sé los celulares se están actualizando cada 4 o 5 meses cada vez vemos más dispositivos que van saliendo televisores las familias van cambiando y eso hace que nosotros también nos tengamos que poner a la vanguardia la demanda porque cada día el tema de la descarga o la exigencia de la banda de internet es mucho más alta por eso es que se vienen liberando más bandas y mucho más tecnología para que obviamente podamos navegar muchísimo más rápido de acuerdo a lo que vayamos a hacer en nuestras casas o en nuestras oficinas Jorge una pregunta que siempre nos hacen es un usuario de la versión anterior de Velo debería subirse a Atlas 6 o a Atlas Pro 6 100% 100% la idea es que nos vayamos actualizando no significa cuando hago la aclaración no significa que el producto que actualmente tienen les vaya a quedar obsoleto les va a seguir funcionando muy bien pero ya sabemos o lo que les explicaba era que la idea es que estén siempre a la vanguardia de la tecnología que tengamos no sé las personas si compran el último iPhone el 14 el 14 ya viene con la banda de 6 GHz si tú compras un iPhone y haces una inversión de no sé 7 millones de pesos pues lo ideal es que también hagas una inversión a dónde vas a conectar ese iPhone que a veces no dimensionamos eso a veces invertimos mucho en tecnología queremos tener el último televisor el último celular el aspirador inteligente equipos de todo todo lo que tenga que ver con demótica pero siempre nos olvidamos de lo más importante a dónde estamos conectando todos estos dispositivos y la idea es que si yo actualizo mi televisor si actualizo mi celular pues también puedo actualizar mi router ¿para qué? para que todos estén hablando el mismo idioma y para que yo realmente pueda disfrutar de esos equipos que estoy comprando hoy en día en el mercado Jorge ya hemos visto chipsets que tienen compatibilidad con Wi-Fi 7 lo que no estamos seguros es si ya hay equipos de Lincis que lleguen allá o si estos Atlas en algún momento se actualizarán para soportar este tipo de tecnología actualmente nosotros estamos sabes que Lincis es una compañía que lleva 34 años en el mercado habitualmente nosotros somos pioneros en todo el tema del Wi-Fi todo lo que tenga que ver con desarrollo Lincis es una de las marcas que empieza a desarrollar productos y últimas tecnologías hoy en día nosotros tenemos productos ya Wi-Fi 7 pero que aún no hemos lanzado en el mercado pero 100% estamos trabajando en esos equipos y también de acuerdo pues a la demanda que vayan saliendo como hoy en día tampoco hay no hay mucho y nada equipos que soporten Wi-Fi 7 tampoco tiene mucho sentido de lanzar un equipo donde tampoco hay muchos muchos dispositivos que se puedan conectar a él pero nosotros ya tenemos equipos ya tenemos desarrollado ya tenemos un portafolio en Wi-Fi 7 y la idea es que a medida que vaya creciendo el mercado nosotros también lo vamos creciendo a país fantástico Jorge última pregunta que siempre nos hacen cuando hablamos de un router o de un equipo nuevo es ¿qué ventajas trae Atlas 6 a nivel de seguridad? nosotros estos equipos ya vienen con WAP3 hay diferentes tipos de seguridad que es WAP2 WAP2 PSK y WAP3 estos tienen la última seguridad en términos de que ahorita vemos que muchas como vivimos en la pandemia en algún momento mucho nos hackeaban mucho la red ¿por qué? porque siempre los equipos estaban expuestos o cuando compramos equipos de 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 algunas procedencias no tan confiables obviamente pues ellos no invierten en nada de seguridad los equipos LINCIS junto a su base de datos nosotros la base de datos que tenemos en la nube que se va actualizando en la nube de Amazon tenemos la última base de datos de los hackers más recientes ¿qué quiere decir esto? estos equipos se están actualizando constantemente cuando tú le dejas en la aplicación activo la actualización de la actualización de seguridad ellos cada vez que van detectando en línea cualquier hacker o cualquier tipo de virus o cualquier tipo de spam todo lo que tenga que ver con estas en la red que sea vulnerable ellos se están actualizando y lo que hacen es que vas a tener mucha más seguridad a la hora de navegar con un equipo LINCIS lo que no pasa con otros fabricantes nosotros como somos marca americana y tenemos tanta trayectoria en el mercado cuidamos mucho nuestra reputación a la hora de sacar un equipo al mercado por eso siempre cuando sacamos un equipo nos certificamos de que tenga lo último en seguridad que tenga tecnología de punta que el equipo tenga muy buen alcance que tenga buen rendimiento los mejores chipsets los mejores componentes y es un juego de todo para que los usuarios estén mucho más tranquilos a la hora de comercializar productos LINCIS perfecto Jorge muchas gracias y como siempre lo esperamos en texetera.co